Aquí comienza los chicos, los inolvidables Hoy chiquito, hoy te lo son, dame tu cariño para mí Hoy chiquito, hoy te lo son, voy a ir contigo y seré feliz Hoy chiquito, hoy te lo son, dame tu cariño para mí Hoy chiquito, hoy te lo son, voy contigo y seré feliz Por tu boquita me enamora, por tu ausencia me enloquece Y si tú no vienes ni moriré, solo contigo y seré feliz Por tu boquita me enamora, por tu ausencia me enloquece Hoy chiquito, hoy te lo son, voy contigo y seré feliz Hoy chiquito, hoy te lo son, voy contigo y seré feliz Oye chiquito, oye chiquito, dami tu cariño para mí Oye chiquito, oye chiquito, con ti voy a ser feliz Oye chiquito, oye chiquito, dami tu cariño para mí Oye chiquito, oye chiquito, porque contigo seré feliz Por tu boquita me enamore, por tu agencia me enloquecí De ti que no vienes a morir, yo contigo seré feliz Por tu boquita me enamore, por tu agencia me enloquecí Oye chiquito, oye chiquito, oye chiquito, porque contigo seré feliz Y como dice, mi alianza, mi tía, aymana, mi alianza Y para todo cuando así, con mucho bariño Y yo chiquito, mi alianza, mi alianza Y yo chiquito, oye chiquito, oye chiquito, porque contigo seré feliz Y si tú no vienes a morir, solo contigo seré feliz Por tu boquita me enamore, por tu agencia me enloquecí Y si tú no vienes a morir, solo contigo seré feliz Y se va, se va, se va, se va ¡Vamos! ¡Vamos!